Nos placer de gran manera presentarle a un gran amigo que está acá a mi izquierda, Rafael de Jesús Rodríguez. Doctor, qué placer verle y entrevistarlo. Gracias, gracias, igualmente para mí. Me alegro que está acá. Buenos días, sí. Pero todo marcha bien, gracias a Dios. Va muy bien. Dentro de lo que confiere. Muy bien, doctor, pónganos en contexto de cómo está la provincia desde su dirección. La provincia más bien, la regional. La regional, sí. Porque como es una dirección regional, tú sabes que abarca desde lo que es San Francisco de Macorí, Salcedo, Nagua y de por sí Samaná. En lo que tiene que ver a lo que nos corresponde como institución, como dirección regional de salud, nosotros vamos avanzando. Tú sabes que de inicio teníamos aproximadamente 14 hospitales en remozamiento, de los cuales ustedes son testigos que ya hemos entregado como siete. Y esperamos que antes de mayo se entreguen los hospitales de Zenoví, Las Guarnas, Pimentel y Villarriba. Y quizá también podríamos entregar el hospital del factor Inagua. Es una ardua labor, es un trabajo que viene realizando el Servicio Nacional de Salud bajo la dirección del doctor Mario Lama y por orden del excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader, que siempre se ha ocupado de la salud, de todo, pero cierta inclinación hacia el área de la salud. ¿Hay fecha para la inauguración del Hospital Regional de Especialidades? Bueno, ayer precisamente, antes de yo venir aquí, porque siempre me gusta aceptar y orarme, no soy de las personas que le voy a decir unas cosas por otras. Ayer fui con Robinson Polanco allá y tomamos algunas imágenes. Sí, estábamos viendo, estábamos viendo las imágenes. El hospital está muy avanzado. ¿Cómo van las imágenes de nuevo? Ahí están las imágenes. El hospital está muy avanzado. El hospital nosotros pensamos que la primera parte la vamos a entregar, como dijo el presidente, en verano. Es decir, ustedes saben más bien que el verano comienza el 21 de junio y termina el 21 de septiembre, lo que significa que esa primera parte podría ser entregada. Entre agosto y septiembre. ¿Dónde está ubicado, Rafa? Perdón. No, 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 somos míos, Luis. Para que yo tengo mucho conociéndote y diciéndote, Rafa. Sí. Pero bueno. ¿Dónde está ubicado el hospital, este hospital regional de especialidades? En Guiza. En Guiza. Este es el, o sea, cuando se habla del hospital regional de especialidades, estamos hablando del grande que está construido. Del nuevo hospital que se está construido. Que no va a ser San Vicente de Pau. No, hay un proyecto de ley que dice que va a ser Ángel Gatón, pero eso todavía no está aprobado. Fue una iniciativa del senador Franklin Romero para en un futuro ponerle ese nombre de Ángel Gatón. Es un hospital que, como ustedes van a ver, tendrá una inmensidad en todas las áreas. 42 especialidades, 11 quirófano, 19 salas de UCI. Y por sí va a ser un privilegio para la región contar con un hospital de esa naturaleza. No obstante, hermano amado, de que estamos socializando la posibilidad de que el hospital San Vicente de Pau, viejo en este caso, sea o un centro de materno infantil o un centro de traumatología. Y psiquiátrico. Que viene, la psiquiatría está incluida. Pero más ampliada, ¿no? Sí, más ampliada. Por ejemplo, en San Vicente actualmente tenemos cuatro camas, pero esperamos... ¿Cuatro camas para psiquiatría? Para psiquiatría. Ok. Pero esperamos que en el nuevo haya por lo menos de ocho a diez camas, que está establecido dentro de lo que es el croquis, dentro de lo que es el plano del hospital. Porque maternidad y traumatología hay mucho acceso, pero la psiquiatría, que es costosa, es mucho más complejo para la gente poder acceder. Doctor, ¿cómo están los suministros en los centros hospitalarios de la zona, sobre todo aquí en el San Vicente de Pau, los equipos? ¿Cómo está el funcionamiento de los hospitales que están bajo su dirección? Mira, hay que ser sincero. Tú sabes que el funcionamiento de un hospital que esté completamente equipado, sin ningún inconveniente, es más efectivo que un hospital que esté en remozamiento. Porque de por sí hay ya un sinnúmero de inconvenientes para presentar o para dar un servicio a la ciudadanía. Por ejemplo, el hospital de las Guarnas. Es un hospital que lo tenemos dividido. En el CPN de las Guarnas tenemos parte de las consultas. Dentro de un furgón, un camión que nosotros tenemos móvil, estamos haciendo laboratorio. Es decir, creando estrategias para no dejar de darle servicio a eso, porque dentro del hospital los ingenieros no nos permiten trabajar. Hay que dejar el área disponible y por eso en alguna parte tenemos ciertos inconvenientes. Ahora bien, en San Vicente de Pau, eso está funcionando en un 90% por no ser exagerado. Tú vas que te hagan una tomografía y se te hace. Tú vas que se te haga rayo X de cualquier naturaleza y lo hace. Sonografía la tenemos con los medicamentos, como recibimos medicamentos de promesa, hay que ser realistas. En algunas ocasiones el pedido no llega completo en base a un sugemi que se hace, es decir, un pedido, y nosotros recibimos lo que nos envíen de Santo Domingo. Pero son muy pocas las veces que no nos llega completo. Y si no llegara, entonces el equipo de administración del hospital se presta a comprar esos medicamentos, especialmente los controlados en el área que tú hablabas anteriormente, específicamente psiquiatría y algunas de esas áreas. Pero creo que el hospital está dando un buen funcionamiento y de vez en cuando tienen que aparecer ciertos inconvenientes porque eso es normal. Doctor, hace unos días presentábamos acá una denuncia de una señora, incluso con algunas situaciones mentales, que fue al hospital con una infección en un oído, incluso ya una infección crónica, tenía gusano en el oído, y no le atendieron supuestamente porque no estaba el otorrino, la mandaron a su casa para que fuera al otro día a un consultorio privado del doctor Faxas, que no sabemos si es médico del centro, del hospital. No sé si usted tenía conocimiento de eso y si se ha llevado algún tipo de investigación con relación a esto, porque no parece lógico que alguien vaya con una infección de esa manera y que no sea, por lo menos no le pongan un antibiótico o algo que no sé cómo se maneja esa parte. Sí, lo que primero no me parece lógico es que una patología o una enfermedad de un otorrino se le envíe a un neurólogo, porque el doctor Faxas es neurólogo, eso no tiene que ver con eso, porque también tenemos que ser muy cuidadosos cuando uno recibe las informaciones de la otra parte, a qué se refiere, por qué lo hace. Pero sí, yo creo que eso que tú acabas de ver... Jordani Faxas. No, 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 Jordani Faxas no. Si se refiere a Jordani, podría ser el hijo del doctor García Vázquez, pero que él es otorrino y trabaja en un centro privado que... Y es García el apellido. Y es García García. Pero no es del hospital. No, Faxa es del hospital y está pensionado inclusive. Pero el otorrino, a qué podrían referirse, no, no, no. Él tiene las recetas y lo que ayer ya la busca para que usted le pueda dar una respuesta más concreta. Ayer veíamos, a ver que usted no puede orientar, a la presidenta del colegio médico, la doctora Corales. Corales, sí, no. Corales Núñez. Yo la vi ayer. Hablando sobre un aumento del dengue, pensábamos que habíamos, o que no es temporada de dengue, o que habían disminuido los casos. ¿Cuál es la realidad con el dengue? ¿Cómo están los trabajos de fumigación y de limpieza? Modestia, aparte de que eso es algo manejado por el Ministerio de Salud y aquí la DPS, de por sí sí, en las Américas, oye bien, en las Américas, ha aumentado el caso de dengue. No solamente es aquí. Aquí, ayer yo también veía a Corales, donde ella decía que en el día de antes de ayer se habían presentado cinco casos de alarma, que de por sí me sorprende que la mayor parte de los afectados son niños menores de 5, 7 años, y en este caso son mayores de 12, 13, 14 años. Inclusive tenemos dos casos en dos centros privados aquí que oscilan entre 15 y 17 años. Es decir, ha aumentado, pero las medidas de prevención se están tomando a nivel nacional. ¿Qué se está haciendo en la región, aquí en San Francisco, que usted sepa? Bueno, el doctor Luis Rosario Socia, quien es el representante de la DPS, está actuando en lo que establecen las normas. Pero hay algo que es fundamental para ayudar a combatir esa patología, y es la cultura al ser humano. Bueno, si nosotros, en términos preventivos, no evitamos la producción, la cantidad de mosquitos que haya, el dengue va a continuar. No hacemos nada con llevarlo al hospital, con alertar a los médicos, con alertar a las enfermeras, si no hay una ayuda social. Tú estás hablando de prevención. De prevención, exactamente, antes que reacción. Hay que invitar al doctor. Porque de lo contrario, nosotros vamos a continuar teniendo una producción máxima de la E. de Hayiti, que es el que produce el dengue. No se ve una sola campaña, doctor, y discúlpeme, no se ve una sola campaña de concientización. Yo entiendo y es, Vito, no voy a decir en un 100%, pero la DPS lo estás haciendo. Y espero que si Luis me está viendo, aumenten la cantidad del trabajo, porque en realidad hay que evitar, hay que evitar de que esas casas que tienen toda esa barrica llena de agua. Nosotros hemos hecho trabajo de, ¿cómo dice? De cacharrización. De cacharrización. Y hemos tenido problemas volteando barricas. Y hemos tenido problemas en casas que hay, Francis, 10, 15 galones sin tapa. Y cantarita y cosas. De saco, como le ponen. A ver, tú dejas cualquier cacharro y viene una agüita de un pronto y coge agua y ahí se puede criar. Usted le deja el cloro y le deja otra cosa y la usan para otra cosa diferente. Mire, doctor, al médico al que le fue enviado la señora, la señora se llama Jenny María Grullón. De 56 años, al médico que le fue enviado al otro día, al día siguiente de que ella fue al hospital, es el doctor Yondari García Faxas. Ese sí es otro ritmo. Pero este es el hospital. Él sí trabaja en el hospital. ¿Por qué enviarla al centro médico privado y que no vaya él al hospital a atenderla? Muchas veces surge la pregunta dentro del propio hospital. Porque tú sabes que yo fui médico de San Vicente de Pau. Y algunos pacientes que van al hospital por una patología y el estado de desesperación de la misma a veces le conlleva hasta preguntarle, ya que el médico no está aquí, ¿quién me puede ver? Exactamente. Porque debe haber un emergenciólogo ahí que debe atender, por ejemplo, casos de emergencia, que fue el caso de la señora. Que como quien dice que lo estabilice. Ajá, por lo menos que, no sé, que lo cure. La primera es auxilio, sí. La atención primaria que no se le dio en ese momento, según la información, y es algo extremadamente grave. Porque yo tengo el video donde se ve a la señora con un nivel de infección terrible. Incluso el video es inquietante. Imagínese tú lo que ella estaba sintiendo. Y que no lo atendieran en el hospital, la manden a su casa para que al otro día... ¿Qué pasó ahí, doctor? Más allá de esas cosas que se puedan dar, porque debe de haber un protocolo. Sí, mira, emergencia lo dice todo. Cuando tú vas a emergencia es porque ya tienes un factor fuerte que te obliga a acudir al centro. Pero tú sabes que nosotros en el hospital tenemos un staff de trabajo en el área de emergencia. ¿Qué coincide? Por ejemplo, ahí lo más común es un emergenciólogo. El emergenciólogo, como profesional, como especialista, tiene derecho a manejar algunos casos. Pero no como el propio especialista destinado a esa área. Se le da una cura porque en el oído hay muchas enfermedades. En el oído hay pseudomona, en el oído hay otitis media, en el oído hay un sinnúmero de patología que quien mejor lo maneja es el otorrino. Y si en ese momento lo más que se puede acudir es hacerle una visión, ver la inflamación, ver esto y de por sí referirlo al especialista del área. Sea dentro del hospital o fuera del hospital. Porque no siempre uno tiene en el área de emergencia al especialista que necesite en ese momento. Sí, doctor, pero en el caso nuestro, que estamos acostumbrados a llevar a nuestros hijos en caso de emergencia, en caso de una alergia. Y cuando el médico que está de turno en el área de emergencia llama al especialista y le dice, tengo aquí al paciente fulano y tal, que es su paciente, ¿cómo procedo? Entonces, en función del diagnóstico que da el médico que está ahí, le dice qué hacer, pómele esto, pómele aquello. Y si es muy de emergencia, entonces el médico debe llegar al lugar, que fue lo que no pasó en este caso. O por lo menos indicarle, tú lo que dices que debe indicarle el médico al internista, al... Llamar al otorrino. Ajá, al otorrino, y entonces que haya un protocolo, porque no parece lógico que alguien vaya y a la gente que expuse a uno por el término, pero hay que decirlo para que se entienda, no parece lógico que usted vaya a un hospital con gusanos en un oído y se vaya con los mismos gusanos a su casa a dormir, no parece algo lógico, no parece una reacción correcta de parte del Estado. Mira, siempre se dan muchos casos en emergencia, porque oye, el subdirector, que es el que dirige lo que es el organigrama y lo que tiene que ver con los sanitarios, es decir, con los médicos, lo que hace es que se asigna a uno por día dentro del área de la emergencia. Ahora, hay que ver si el que estaba de servicio ese día era él, o si procedieron a llamarlo a él porque no pudieron localizar al que estaba ese día. Pero de todas maneras, yo me comprometo ante ustedes que voy a investigar ese caso. Y te pido de favor que me lo hagas reenviar a mi correo, porque tú lo tienes en mi número de teléfono, para yo convocar al doctor Miese y al mismo Yonderry, que es el nombre de Yonderry, para que socialicemos el caso. Yonderry. Yonderry. Pero cabe destacar que el doctor, me informan los familiares, la recibió al otro día en su consultorio, le hizo una limpieza, le dio una receta y... Ya está recuperada. Pero fue al otro día que la envió a su casa, o sea, la que la recibió y no le cobró. Me conta que el doctor es muy humilde, el doctor es muy humano, porque... Tiene vocación. Sí, tiene vocación de servicio. Me encuentro raro que no acudiera ese día al centro. Si era él, oiga bien, si era él que estaba de llamada. Pero ustedes saben que normalmente en los hospitales, como centros públicos, siempre se presentan algunos de esos casos. Bien criado. Lo que hay que hacer es resolverlo. Rafael, bien criado por uno de los médicos más emblemáticos de la zona, que es García Vázquez. Mi profesor. Sí, gran amigo mío. Así es. Bueno, ¿algún mensaje al final, doctor? Bueno, el mensaje que le vamos a dar a la región, a la provincia, es que no desesperéis, porque ya nosotros... Me pareciste al famoso procurador Víctor Céspedes. Ay, desespero, ¿te acuerdas? No desesperéis, porque los trabajos están avanzando, tanto en el área de los hospitales municipales como el regional. Hay cosas que uno no la entiende, y sabemos que no es su área, o sea, usted no está relacionado directamente a salud pública. O sea, hablábamos y le hacíamos la pregunta de lo que está pasando con el tema del dengue. Hace seis minutos, Amado presenta una información que subió a la dirección de la provincia de Duarte, aquí la provincial, donde hubo una reunión ayer con los diferentes representantes de las provincias para atacar lo que es el dengue. En los meses de noviembre a octubre, nosotros vimos, discúlpenme la palabra, todo un aparataje de movilización de vehículos, de un equipo de gente para combatir lo que era el dengue. Y es cierto, aquí dice también que no solo en República Dominicana, que es en las Américas. Esos esfuerzos que se presentaron y que se supone que debieron como de tener un impacto, aparentemente no resolvió, el problema hubiera sido mucho mayor del dengue, porque tenemos problemas del dengue, tenemos al ministro de Salud Pública en estos momentos reuniéndose con todas las direcciones. En la entrevista el doctor ratificó algo que tiene mucha razón, el tema del dengue tiene mucho que ver con la educación de cada quien y la colaboración de cada quien descacharreando su... Pero ha hecho el Estado ese aspecto. Mira Carolina, ese movimiento que se hizo en los meses de octubre, noviembre, diciembre, que es donde está la fase alta, no tiene sentido cuando nos descuidemos de nuevo y vuelvan a producirse los mosquitos. Estamos trabajando en vano. Lo primero que hay que hacer es concientizar a la población. De lo contrario nosotros vamos a tener dengue por mucho tiempo. Eso es una realidad. Señores, ahí está el doctor, aquí estuvo el doctor Rafael Rodríguez con nosotros, una interesante entrevista sobre qué está ocurriendo. Me interesó mucho lo del, ¿cómo que se llama? Regional, hospital regional de especialidades. Así es. No sabía que le... San Vicente. Hasta ahora San Vicente, probablemente Ángel Gatón. ¿Para cuándo más o menos la fecha estimada? Verano, verano, puede ser agosto o septiembre. Usted sabe mucho verano, paro, entre medio. Adiós.